Música Soy Adri de Rocío, soy muralista, pintora mexicana. El encanto que encontré en la Comuna 13 es que son ejemplo de cómo el arte transforma. Y creo que han sido muy inteligentes en usar un arma más poderosa que las armas de fuego, la cultura y el arte. Música Música